Lamas, ciudad de tradiciones, vivió momentos de baile y pandilla en el inicio de sus fiestas patronales al triunfo de la Santa Cruz de los Motilones. Las cabezonías se abarrotaron de visitantes y seguidores con sus polos característicos salieron a las calles con dirección a la plaza de armas, donde se encontraron. Muy bien, hoy empezamos el disfrute aquí en Lamas. Lamas celebra al triunfo de la Santa Cruz de los Motilones y claro está, Televisión Terapoto y Terapoto Noticias vamos a estar paso a paso transmitiendo lo que suceda. Estamos en la octava cabezonía de los hermanos Hidalgo Sánchez y vemos al fondo ya en estos momentos, minutos antes de las 12 de la noche, cada cabezonía se retira de su cabezonía misma para, pandillando por supuesto, bailando al ritmo de la pandilla, dirigirse hasta la plaza de armas de la ciudad de Lamas, donde ya se están concentrando las pandillas, las cabezonías que este año están instaladas aquí en la tricentenaria. Pues bien, vamos a disfrutar, vamos a compartir el gran albazo del triunfo o al triunfo de la Santa Cruz de los Motilones aquí en la ciudad de Lamas. Los empujones y la adrenalina estuvieron presentes en todo momento y por supuesto, el disfrute de los participantes. ¡Muy bien! Las cabezonías y los grupos de personas disfrutando al ritmo de la pandilla ya están llegando a la plaza de Lamas y por supuesto, todos van a juntarse, van a unirse y van bailando al ritmo y al son de nuestra pandilla. Esta es la fiesta patronal de Lamas al triunfo de la Santa Cruz de los Motilones. ¡Gracias! 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 La Municipalidad Provincial de Lamas se lució con los juegos artificiales que alumbraron la noche fría con el calor del poblador lamista que vive intensamente sus fiestas patronales. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a todos aquellos que desean compartir las fiestas patronales más tradicionales de la Amazonía. Bienvenidos a Lamas. ¡Disfrútenla! 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 ¡Disfrútenla!